Bienvenidos a todos, todas, muchas felicidades, gracias por acompañarnos hoy. Realmente con mi señora Jose y con todo el equipo hicimos hacer un homenaje a esa historia de heroísmo que es un ejemplo para nuestra nación y que es una inspiración para el futuro. Es el Día del Hijo acá en la casa de todos los paraguayos, todos los niños y las niñas de todo el rincón de nuestra república. Así que muchas felicidades por este día, muchas gracias por venir y viva el Paraguay.